Si ustedes creen que usted sabe comprar camión, yo le voy a decir que usted no sabe nada. Yo creo, yo creo que yo he venido haciendo errores y que supuestamente yo que quería saber cómo comprar camiones. Mire, tengo aquí un teacher, un profesor que se ha dedicado a hacer esto y me está explicando esos pasos que son necesarios, que usted tiene que hacerlo y son infalibles. Me encantó, me encantó, por eso es que lo estoy grabando. Miren esto, se lo presento. Esta es conocido, bueno, le decían como el loco cubano, pero en inglés. No, el loco de la mata coco. El loco de la mata coco. Le decían cuando estaba joven porque él se vino chiquitico aquí. Le decían el Cuban, ¿qué dice Cuban? Cuban Redneck. Cuban Redneck. Hay varios pasos que uno debe y no puede fallar en ninguno de estos pasos. El primer paso que deben hacer es, cuando está interesado en un camión, tú empiezas la lista de los camiones que tú quieres ver. Tu mercado de búsqueda en los Estados Unidos completo. Ya que tú tienes dos o tres, tú vas a una página de internet, se llama Rig Deck. Es como Carfax, pero para los camiones. Ahí te dan todos los detalles, cuándo fue, quién lo compró, quién lo registró, todos los dueños, cuántas veces esa unidad ha salido fuera del servicio. Te dan los documentos, el número de documentos en el estado que tú puedes pagar y te dan el reporte. Después que, ya que eso pasó, lo accidente todo, ya que eso pasó, entonces tú vas. Es el primer paso. Tú vas y pides que dejen llevar la unidad a un taller especializado en la dirección. Y el, 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 ¿cómo se llama esto? Alineamiento. ¿Por qué? Dirás. ¿Qué tiene que ver? Mira qué interesante. Toda compañía y todo dueño de camión, ese es lo último que ellos se preocupan. Me pasó, me pasó. Lo último que ellos se preocupan por darle mantenimiento. Es verdad. A ese punto, si de acuerdo a las millas, el técnico dice, esto está demasiado desgastado para las millas que tiene, déjalo tranquilo y te mueves para la próxima unidad. O sea, después que tú pasas ese examen, tú vas y te haces un análisis del aceite, del motor, transmisión y eje. Pregunta. Eso es con otra, con otro técnico. Con otra compañía. Con otra empresa. O sea, ya ha pasado por dos. Esa será la tercera empresa. Ok. Wow. Bueno, tú vas y haces el análisis. Ese análisis te va a decir si, cómo está el motor por dentro. Te va a decir si tienes gaste en los metales. Ok. Vas a decir si tienes liqueo de antifreeze o liqueo de combustible en el aceite. Todos esos son síntomas que tú tienes que saber antes de tú invertir tu dinero. Ok. Después que tú haces eso, tú vas al dealer y le pides una historia de la computadora de esa unidad. Ahí tú vas a verificar si las millas que dice son las que tiene en la computadora. Ahí estás hablando de la gente de la marca. Por ejemplo, si es un Kenworth, se lo llevas a Kenworth. A la casa del fabricante. Ok. Ahí tú vas a verificar cuántos errores tienes. Cuántos códigos tienes, perdón. Vas a verificar el averaje de combustible que consume, que consumió. El proceso. Vas a averiguar qué error constantemente tiene ese motor. Ok. Y entonces eso lo vas a verificar. De cada paso, si fallas, olvídete el camión. No lo compres. Escúchate eso. No lo compres. Repetimos, repetimos eso. Si falla un paso, no lo compres. Para que tú sepas o sepan, tú vas a gastar un promedio de 1.200 a 1.500 dólares antes de poner un centavo para comprar esa unidad. O sea, ¿te escuchaste eso? Estamos hablando únicamente para poder saber si esa unidad se puede comprar o no. Ok. Después que tú pasas ese proceso, ok, tú vas y te consigues un buen mecánico, ok, y que te chequee el motor. Un mecánico de confianza tuyo, ok, no Petro TA o Pepito Pérez, no, 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 un mecánico de confianza tuyo. El TA es TA, el famoso TA. El TA es el robo más grande en carretera. Yo lo he dicho y dicen, no, y se pueden escribir tonterías. No, que eso no es así. Es el robo más grande en carretera. Eso es para tú poder llegar a tu ciudad donde tú vives y que tu mecánico sea quien repare. Después yo le voy, si tengo la suerte de darle varias ideas, yo se lo voy a dar. ¿En Miami comprarías un camión? Más nunca en mi vida yo compro un camión en Miami. Yo traté cinco veces y el primer paso todos fallaban. ¿Sabes por qué? No lo puede engañar porque se saben los pasos. Así que usted no va a caer en el engaño si sigues en estos pasos. El primer paso es el sistema de suspensión. No, no, perdón. El primer paso es el break day. Ajá, que vale 30 dólares. O 90 y pico dólares. Para que tengas tres camiones. Correcto. O si vas a comprar varios. Entiende. O uno. Chequear varios. O uno. Yo compré tres. Y de los tres ninguno pasó esa primera prueba. Yo compré tres reportes y ninguno pasó esa prueba. ¿Por qué es conveniente comprar el de tres reportes? Porque tú. Te ahorra. Te ahorra. Te ahorra el número uno y el primero. Hay un 99% que el primero que tú escoja falla. Ok, entonces después de eso vamos al chequeo de la suspensión. De la suspensión. Y segundo. Es el segundo. No, es el tercero. El examen de los aceites. Motor, transmisión y diferenciales. Y el cuarto, tú mecánico. No, el cuarto es el reporte de la computadora del camión. Que lo sacas a través del fabricante. Del fabricante. De esa unidad. Kenworth. Ok. Kenworth. Peterbill. Exacto. Kenworth, Peterbill es la misma casa. Es la misma casa. Sí, sí, lo sé. International, si tienes un motor Max Ford, corre. Corre. Ni lo mires. Ajá, sí. Ni lo mires. Sí, sí, sí. Y después del cuarto paso, vamos al quinto, ¿qué es? No, ya no, ya no. El mecánico tuyo, de confianza. Sí, de confianza, que vaya y abre el motor y chequee las válvulas, los camps. O sea, que están en vez, donde se gradúan. Exacto. Wow, mira qué. Ok. Ok. Lo chequeé, lo abre. Y ahí, ¿qué puede conseguir? Una válvula mala, un push rack doblado. ¿Partículas metálicas? No, porque esto todo va al aceite. Por eso es el otro. El chequeo de aceite. Ok. Puedes conseguir una... Hay cosas en español. Un lomito en el camp, gastado, que en vez de tener una variación, es redondo. Y entonces, no tú no te das cuenta que estás fallando. Pero el consumo de combustible es mucho mayor. Ok. ¿Qué más? Entonces, ya que está ahí, entonces, tú vas y chequeas por debajo. Del bumper al monflap. Tú te metes abajo con el mecánico y dale todas las preguntas que tú quieras. Después... ¿Cuánto cuesta el mecánico ese? Ese es el amigo tuyo. Es tuyo, de confianza. El de confianza. ¿Da 150? ¿Cuánto le puedes dar por ese chequeo? Depende. ¿Cuánto te cobra tu amigo? A mí, que me conocen, y yo gasto 400 pesos en un mecánico. ¿400 dólares de chequeo? Por eso es que dice que todo te sale en 1.500 dólares. Y qué importante. Porque ya yo tengo las conexiones y sé todos los pasos y sé cómo hacer las cosas. Eso porque tienes conexiones, si no te sale más caro. Exacto. Ah, mira. Después que tú chequeas por debajo, ojo, levanta la alfombra en la cabina. Despégala. Hay muchos camiones que no los reportan al Big Day, pero son camiones que han estado inundados de agua. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, tú sacas la alfombra y vas a ver todo. Ellos lo limpian, pero ellos no levantan la alfombra. Esa es una señal. Si hay óxido. Porque todo... ¿Qué puedes conseguir ahí? Óxido. Óxido, animales muertos, chiquiticos, ahí los puedes conseguir. Si hay animales muertos, se me dijo que había agua. Claro. Y tú, por cierto tiempo, bajo el agua. Por acuérdate, por ejemplo, en Texas cuando el huracán, todos esos camiones se inundaron. Y los vendieron. Los vendieron. Que malas personas. Los vendieron. Entonces, si tú no sabes cómo buscarlo... Te metiste en un paquete de esos horribles. Entonces, no es eso. Todos los sensores de la transmisión, del motor, los diferenciales están bajo agua. Eso es lo que me pasó a mí. Y seguramente tú vas a estar de acuerdo y seguramente tú también lo vas a chequear cuando vas a comprar el camión. Que yo compré el camión y no chequeé si tenía... estaba bien el de aceite y todo esto. Eso es parte de cuando tú haces el examen del aceite. Tú chequeas que tú estés a nivel. Sí. Esto está hablando del aceite de las llantas, de las gomas. ¿O el aire? No, el aceite en el medio. Entonces, cuando... ¿En el eje? En el eje. Por eso, yo te dije aquí, yo dije, aceite del motor, transmisión y diferenciales. Yo dije que hicieran el examen de esos tres. En esa orden, ¿no? Cada examen te va a costar con... En este laboratorio va a costar sobre 30 dólares. Pero son 30 dólares que, coño, ya son 100 pesos ahí solamente. Pero ¿cuántos miles de dólares no te va a ahorrar eso? Fíjate que estaba hablando con él porque él se hace, él se encarga de eso. No solamente de comprarlo, sino también ponerlos a funcionar, ponerlos a trabajar. Y es complicado lo que yo siempre le he dicho aquí en el canal. Lo más difícil de la industria es, obviamente, los mecánicos, número uno, por supuesto, y los choferes. Y él me escuchó mal cuando estábamos hablando que decía que los choferes son lo más fácil. Digo, ¿qué? No, es lo más difícil. Yo, sí, eso es lo que dije. No, tú dijiste, no. Porque yo lo digo, es lo más complicado del negocio. Y él te lo va a decir por qué. Ok. Con los choferes, ya vamos a brincar a otro tema. Los dueños de camiones, especialmente en Miami, y yo sé que yo voy, le van a escribir mierda, que no se van, que no va a parar. Son unos descarados. Ok. Andan en buenos carros. Yo no lo dije. Andan en buenos carros. Cuidado. Andan en buenos carros. Y siempre, 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 no te dicen. Oh, yo no, no me han pagado, tienes que esperar para que me vayan a mí para yo pagarte a ti. Y eso es el error más grande que ellos hacen. ¿Cómo? No entiendes. Muchos de ellos dicen, el broker no me ha pagado, tengo que esperar. Tengo que esperar, que me paguen a mí para pagarte a ti. El dueño, dice, está hablando. El dueño. El dueño. Oh, ok, ok, ok. Eso no es así. No está hablando del chofer, está hablando de los dueños de camiones. Que abusan. De los choferes. Yo soy chofer. Ok. Yo estoy manejando desde el 84. Yo no soy, yo no soy ningún rookie. Yo aprendí a golpe. Yo hago muchas preguntas en los talleres. Yo hago muchas conexiones. Ok. Entonces, los dueños de camiones que tienen un camión, ok, que fueron choferes, ellos no se acuerdan que nosotros pasamos demasiado trabajo aquí afuera para, y estamos aquí por apoyar a nuestra familia. Apoyar económicamente para que estén bien. Es lo que está diciendo, de que definitivamente en Miami, para trabajarle a alguien por una empresa es muy difícil, como tú como chofer, buscar empleo y conseguirte a alguien que te pague realmente lo que prometen. Por eso fue que hay una empresa que decía que me iba a pagar yo no sé cuánto, 55 en la milla, más 1700 con sólido. Y yo dije que no. Y tuve que agarrar un avión, volar para Chicago. En Chicago bajamos a, subimos, subimos, porque va al norte, a Milwaukee y aquí estamos en un drug test. Entonces, ellos juegan con dinero de los choferes, número uno. Número dos, ok, siempre tienen problemas con la paga. Yo le he manejado a varios choferes una compañía que voy a echar para adelante, que no quiero, no me gustaría, así ustedes se estén moviendo de hambre. Que vaya. Que trabajen, Cano, de Texas, Cano Transportation, ellos, ellos tienen refrigerado, ok. A mí me tumbaron dos mil quinientos dólares. Es mucho. Ok, me llamaron a mí, ya yo iba a salir. Pero, coño, tengo un problema para el huracán. Necesito que, coño, que vaya hasta yo ya busque hielo y lo baje. El problema. A Georgia ahí de vuelta, en papel, cuando es en papel, yo lo hacía en dos días. Metí dos semanas. En el logbook. En el logbook, en papel. Es que es papel, no de electrónica. Después, después que yo recojo, nadie quería hielo. Metí dos semanas. El aire, el aire, mire. Te dan exactamente un cheque para correr por las mías. No te dan suficiente combustible para tú correr el aire de noche. No duerme. Tiene que ser mecánico de refrigeración porque ellos permiten, ellos esperan que tú arregles el rífero. Tienen que ser chofer, mecánico, broker. Tienen que ser todo. Yo, ellos son unos ladrones. ¿Ok? Dame un segundo. Deja ver si todavía tengo el teléfono de ellos. Porque yo lo voy a hacer para adelante rapidísimo. Yo, yo, sí, 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 sí. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Están en Texas. Están en Miami. No, son de Texas la tablilla, pero ellos están en Miami. Oh, están en Miami, ok. Ok. También, tú sabes que también me hablaron mal, yo no estoy diciendo que sea así, pero que me han hablado muy mal de una compañía que está en... Yo lo voy a correr. Ay, será que lo, será que lo echo para adelante. Echalo para adelante, echalo para adelante, echalo para adelante. Porque nosotros nos jodemos demasiado en carretera para que nos roben. ¿Viste? Para que nos roben. Hay una compañía que a mí me robó. A mí. Yo llegué con un dueño de camión. Metí el camión allí y los tipos no me pagaron. Primero me hicieron, mete para allá, busca para acá, va para allá. Yo decía, pero ¿y dónde está el dinero? Ya te lo vamos a poner. Dos semanas trabajando con un camión, con el camión. No. O sea que tú a la semana que no te pagaron, tú paras. O sea, yo, el día que me dicen, no, tal día te pagamos. Ajá. Yo me pago como chofer. Yo era dueño de camión, peor. Como chofer. Yo, ellos no encuentran ese camión. Así tenga GPS, o tenga GPS, lo que sea. Yo sé cómo buscarlo y cómo encontrarlo y lo desconecto. Lo desconecto. Me muevo y yo voy a otro lugar. Apago mi teléfono. Ajá. Y llamo de un teléfono público. O voy, o voy, me compro un chip, un SIM card. Que ahora tú puedes conseguir por... Pero tú sabes que eso es peligroso porque te pueden decir que te robaste el camión. Mira lo que me ofrecieron a mí. Con la gente de FedEx, mira esto. FedEx, yo tenía dueño de camión. Y ellos me habían dado el tráiler. Ellos me dijeron, yo quiero que lleves el tráiler para tal ciudad. Le dije, pero si yo estoy en Miami. Tú me estás diciendo que yo me eché, que me devuelve ese tráiler. Y yo no sé cuántas horas. Ahora no, días para yo tumbarte el tráiler. Y yo, ¿quién va a pagar esos mil y piensas? Yo se lo llevo a una yarda. Y bajo la ley, no te pueden decir nada porque tú entregaste esa unidad en la propiedad de ellos. Sí, entonces lo que me dijeron ellos fue, tú tienes que hacerlo. Si no, inmediatamente llamas a la policía. Que tú te... Se llama... Ellos no... Fue en inglés, obviamente, en inglés. Como kidnap. Como si tú lo... ¿Cómo se dice kidnap en español? Que tú... Así que... Kidnap que tú... Bueno, es una palabra... Secuestrado. Secuestrado el camión. Pero ahí, si tú lo llevas a una... A un... ¿Policía? No, a un... A un... A una localidad de ellos. De FedEx. Le dice, mira... Lo siento mucho. El camión tiene muchos problemas. Yo quiero dejar esta unidad aquí. Le pregunto a ustedes. ¿Sabes cómo me las arreglé yo? Fui a donde... Como que era rentado el tráiler. Y tiene una marca. Fui donde la marca. Revisa lo que esté bien. Fírmelo. Bye. Lo dejé. Y me quité el rollo. No puedes dejarlo. Yo iba... Yo haría... Iba a un taller. Quiero que me chequee el tráiler. Quiero un reporte de lo que yo le guste en el tráiler. Y voy... Al dueño de ese tráiler. A cualquier localidad. FedEx. FedEx. Lo que pasa es que hay muchos. En todas las ciudades lo hay. Sí, pero son diferentes. Son FedEx. Pero es diferente. FedEx Ground. FedEx. FedEx. FedEx y FedEx. FedEx. Porque tiene el nombre y tiene diferentes divisiones. Esos son trucos de ellos para... Divisiones. Es el mismo FedEx. Yo estaba en FedEx este... FedEx Ground. No. El de los... El de los choferes. El de la... El de la carga crítica. Critical. Crítico. Ahí estaba yo. Todavía es FedEx. Mira, FedEx está FedEx. ¿Ok? Está FedEx Logistics. Está FedEx overnight. Yo estaba en el Custom Critical. FedEx Ground. ¿Cómo es mi opción? Custom Critical. Custom Critical. Está lo que dicen los camiones chiquiticos. Que lo que cargan son uno o dos palettes. Están las bovillas chiquiticas. Ah, sí, sí, sí. Que lo que hacen son paquetes. Yo lo he visto. Que todo eso, todo. Es la misma familia. A FedEx. Lo único que tienen es diferentes divisiones. Sí. Es igual que Swift. Swift tiene varios... Bueno, FedEx yo no lo recomiendo. Tampoco. Varios, varios, varias, varias marcas. Varias divisiones. Ahora, yo voy a hacer una recomendación. ¿Ok? Para todo aquel dueño del camión. Quienes buscando dos buenas compañías. La primera que yo recomiendo. Landstar. Joden. Te juro que lo tenía aquí en la cabeza. Joden de seguridad. Lo que yo no te imaginas. Son bien estrictos en seguridad. ¿Ok? ¿Y dónde está mi trailer? Y pagan bastante bien. Y te ayudan al principio. Tú buscas las cargas. Landstar. Tú buscas las cargas. Tú ves lo que te pagan. Tú ves todo. Después que los agentes de ellos, que son los brokers, te conocen, tú no tienes que buscarla. Ellos te llaman. Fulano, ¿dónde tú estás? No está en el lugar. Ok, mira. Te tengo esta carga. Y hay un canal entre ellos mismos, que nadie sabe esto. Te lo digo yo porque yo tengo conexiones. Ellos se llaman. Mira, fulano, tú trajate con esta unidad. Sí, ¿cómo es? Eh, regular. No, es excelente. Ok, no, no, porque me estás pidiendo carga. Dársela, dásela, dásela. Wow, qué interesante. Eso es que muchos dueños de camiones no lo saben. Otra compañía, que ustedes se van a estar súper sorprendidos. Snyder. Como dueño de camión, usted va a estar sorprendido en medio. Ellos me están ofreciendo para yo comprar un camión con ellos. Snyder. Ellos te lo dan en lease. ¿Tú nos recomiendas en lease? Snyder, tú buscas tu propia carga y tú coges lo que tú quieras y corre como tú quieras y donde tú quieras y todo eso. Otra advertencia. Jamás en la vida hagan un lease purchase. Tú eres responsable por toda la reparación. Tú eres responsable por el combustible. Tú eres responsable por tu salario. Y si tú sacas cuenta lo que tú te vas a ganar después del lease, el combustible, el seguro. Perdón por el dedo, yo me lo corté hace mucho tiempo. El mantenimiento. Tú te vas a ganar un promedio de 23 centavos la milla después que tú pagas todas estas cosas. Se lo dice la mujer de la experiencia. Y otro secreto que alguien sabe, dentro de ese contrato que tú vas a firmar, que es enorme, hay una clápsula. En letra está chiquita porque salió muy chiquita, normal, que ellos tienen la opción y el derecho de cancelarte ese lease cuando ella le dé la gana. Yo he sabido de personas que casi están por pagarlo. Le faltan seis meses de pagarlo. Fulano, ven, 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 ven a la yarda que nosotros queremos ese, te vamos a, ya te vamos a cancelar el contrato. Pero no han tenido accidente, quejas y tú has ido a uno. Y se lo quitan seis meses antes que terminen de pagarlo. Guau, eso es triste. Ahorra tu dinero. Sigue los pasos. Yo después se lo voy a dar a él en escrito. Y vamos a hacer también otros videos porque habla bien, entonces le puede llegar a mucha gente esta información. Yo le aconsejo a todos los futuros dueños de camiones que hagan lo siguiente. Que sigan los pasos que yo mencioné anteriormente. Empiecen a hacer relaciones de negocio. Famosas relaciones comerciales. Tienes que hacer tres relaciones súper importantes. Número uno. Uno que sea de gomas. Número dos. Un mecánico o un taller de mecánico. Y número tres. Una persona de aire acondicionado. Bueno, para nosotros es importante porque vivimos en Miami y siempre hay calor. Que te atienda. Invierte en hacer esa relación. Que te conozcan. Guau. Dile, mira, un ejemplo. En el taller tuyo. Mira, fulano. Yo voy a estar en casa la semana que viene. Tú crees que yo puedo dejar el camión para que tú me lo chequees. Le hagas el mantenimiento. De vez en cuando pasa y le compras una pizza para todo el mundo en el taller. Esos pequeños detalles te van a ahorrar mucho más dinero. Y vas a tener prioridad cuando llegues con tu camión cuando estás roto. Porque ya tú eres algo de confianza. Y en muchas ocasiones que ya yo lo he hecho. Yo llego, yo llego con el camión roto. Fulano, arreglame esto que tengo que irme. Yo me voy. Fulano, ¿cuánto es? Tanto. Dame dos días que yo te mando un código. Y él lo acepta porque él sabe que yo no lo voy, le voy a robar. Yo tengo un taller en Miami. En Miami. ¿Sabes qué me pasó a mí? Ellos lo saben. Con un moreno. De llamar. Bueno, ese morenito llegó y me cobró un dinero. Pero me dicen, no te preocupes, déjame el camión. Que yo te voy a dar un buen precio. Mira esto. Otra cosa. Si empiezas una relación, no permitas que hagan ningún trabajo. Al menos que te hagas confianza. Ningún trabajo, tengo un estimado. Bueno, era para un estimado. Déjamelo aquí, yo tengo un estimado. Y después tú eliges si lo vas a hacer o no. Por ley, por ley te lo tienen que dar. Se lo dejé y a Edina que lo reparó. Y me dijo, el doble, cobrándome el doble que los demás. Le dije, oye, me estás cobrando el doble. Sí, pero es que yo le puse buenas piezas. Le puse, mentira. Deja ver el recibo. Y entonces, mentira, no me consiguió. No, todo lo tenía. El tipo es genial haciendo todos sus trácalas. Es un morenito haitiano que está cerca de la mayoría de las yardas ahí. Cuando eso pasa a ti, te dan el recibo. Tú tienes la opción. Echa una llamada. Llamar al lugar. Dale el número de factura. Wow. El número de factura. Y si ellos no te dan lo mismo que dice el papel, llámalo a la policía. Porque eso es robo. ¿Escuchaste eso? Wow. Eso es robo. Bueno, en total, ese hombre llegó y me dijo que había puesto nuevo y me puso un clutch de China. Chino. Yo no sabía ni que existía el chino. Y tú sabes qué. Son... Y era... Lo habían arreglado. Era rebuilt. O sea, que te había pasado un proceso. Ese clutch de chino, malísimo. Total de que... Bueno, me cansé. Perdí tanto plata. Compré yo mismo el clutch. Se lo llevé a un amigo que es el mecánico que yo siento. El mecánico bueno que yo tengo en Miami. Ese mecánico se llama Ángel. Está recomendado. ¡Bum! Él me lo reparó. Me cobró 500 dólares. Me lo cambió. Desde ahí yo no tenía problemas con... Ni ninguna índole con él. Por ese... Las gomas... El gomero. Es el primero que tú tienes que hacer contacto porque... Y así te cobre más caro las comas. Compárselo a él. Porque cuando tenga una emergencia que vaya a salir a las 2 o 3 de la mañana. Y tú no le has dado suficiente comida para él y su familia. ¿Tú crees que él va a salir a las 3 de la mañana que está acostado a resolverte? Déjate de eso. Mira, estoy ocupado. Estoy haciendo una llamada. Voy a llegar allí como a las 10 de la mañana. ¿Tú crees que tú puedes esperar hasta las 10 de la mañana? Entiendo. Entonces, el otro gomero que venga, te va a cobrar súper caro. Esa es la diferencia de hacer relaciones de negocio a usar clientes. El Crazy Cuba no está tan crazy como te decía. Sí, sí. Mira el pedo. Mira el pedo como estoy. Mira el pedo como estoy. Oye, suscríbete a este canal. Recuerda que tú yéndote a la esquinita, aquí en la esquinita donde está. Aquí en el pecho de él. Le das click. Ahí te suscribes. Es parte de la gran familia. Haz preguntas. Voy a responder. Bueno, más bien, les voy a preguntar a él las preguntas que ustedes me hagan. Escriben ahí qué preguntas le gustaría hacerme a mí o a él y lo vamos a responder. Yo estoy manejando, para aquellos que no me conocen, desde el 84. Yo soy un zorro. ¿Cómo se para que tú? Cando. Camaján en idioma cubano, en Camaján, en carretera. Ahí está. Así se va a llamar el Camaján. Yo soy un Camaján en carretera. El Camaján. A mí me han robado a la izquierda. ¿Qué es Camaján? Camaján es un animal muy inteligente que se defiende como un gato que la han besado. O un gato boca arriba. ¿Entiendes? Tú sabes que un gato boca arriba, donde quiera que tú trates de meterle la mano, te araña. Entonces, eso es. Camaján. 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 Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, se la hacen a él. Él me hace llegar a mí y... Vamos a responder. A responder. Le gusta, porque le gusta enseñar. Hay muchas cosas. Gracias por conocerlo. Hay muchas cosas que muchos dueños de camiones hacen incorrectamente. Demasiadas cosas hacen incorrectamente. Yo lo aprendí. Yo ahora mismo le estaba diciendo que si tú quieres, después yo te voy a enseñar el camión que empiezo a comprar. Es un 2004, que diga un 2014, un Volvo. Yo sé que van a hablar basura de los Volvos. Sí. Van a hablar basura. Aquí en este canal, todos, la mayoría no le gusta el Volvo. El mejor camión de comodidad, de suspensión, ¿ok? El Volvo se echa todo el mundo en el bolsillo. Sí, sí. Él va a poner un video del camión, ¿ok? Yo quiero que ustedes, honestamente, me digan qué camión de fábrica tiene esa comodidad. Mira, te voy a decir por la revista. Tiene un refrigerador enorme, que tiene hasta un congelador. La cama de abajo se convierte en una mesa. Es muy bueno. Y podemos, yo puedo comer como un ser humano. No tengo que estar el plato en la mano, el vaso aquí, la cosa en el piso. No, yo lo pongo en la mesa y me siento como su hermano. Bueno, los camiones más incómodos, por cierto, es el Pire Vida y el Kenworth. El Kenworth. Es la verdad. Es el más incómodo. Como vas a comer. Gira, gira, donde quiera. Así. Yo lo parqueo. El radio, el radio. Lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Yo puedo parquear ese camión donde a mí, yo tenga que parquearlo. Ok. Tiene una vista hacia el frente. Oh, yeah. Y enorme. Buena. Ok. ¿Qué más tiene? El mejor es el para ti 780. Sí, el 780 o el nuevo, que es el 860, que le cambiaron el número. Es el mismo modelo, pero le cambiaron el modelo. Ok. Es bien cómodo. Si tú no quieres, es un poquito caro. No te voy a mentir, es un poquito caro. Si tú no quieres. ¿Cuánto es caro? Ese me lo están dando del 2014 con 400 mil millas. Es más o menos 58 o 59 mil dólares. Y tú lo vas a ver hoy en la oficina. Porque ahí está. Tiene varias cositas. Ese camión fue de un dueño operator. Tiene dos tanques de 150 galones. Tiene el calentador. Tremendo. Tremendo tanque. 150. Estamos hablando de 300. Tiene un calentador de petróleo chiquitico que va debajo de la cama que te cocina. Si tú lo pones muy caliente, te hace sudar. A mí me pasó la primera vez que yo lo usé. No aquí, en otra compañía. Me te hace usar. Mucho mejor que el tripac de la Kenworth, seguramente. El tripac de Kenworth es medio... Tiene, tiene, si tiene el calentador de petróleo es igual. Pero, es del tamaño de una caja de zapatos. Chiquitico. Chiquitico. Cuando llegamos al final, tú vas a ver. ¿Qué más tiene? La quinta rueda se mueve. Tiene todo, todo es por botón. El seguro. Cuando está hablando, está hablando de que se mueve desde adentro. Correcto. Porque todo se mueve. Pero me refiero, desde adentro. El botoncito. Exacto. De las marcas tuyas, cuál es el... La verdad, pero que estamos hablando de comodidad, perfecto, Volvo. Pero estamos hablando que también estamos pensando en el motor. El motor, ok. En las otras cosas. El motor Volvo, antes del 2012. ¿Sabes qué? Me gustaría porque está bueno, pero quiero hacer otros videos para ustedes. Entonces, vamos a hablar del motor Volvo. Vamos a hablar de lo que él piensa. Ya yo me imagino. Va a defender al Volvo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Espérate, espérate. También vamos a hablar del Kenworth. ¿Qué piensas del Kenworth? ¿Qué camiones has manejado tú? Ok. A ver, tengan una historia de mi experiencia. Yo empecé a manejar camión con dobles palantros. Wow. Y aprendíte a hacer esa cosa. Ok. En un más. Y es súper divertido, ¿no? Un dolor de bolas. Dilo a los cubanos. ¿Cómo es como iban a decirlo? Un dolor de los cojones del carajo. Un dolor de los cojones. ¿Por qué? Entonces. ¿No lo has visto? A ver, ¿cómo es? Dale ahí. Mira, tú tienes, en aquel tiempo, yo tenía, el timón era de 22 pulgadas, no 18 como ahora. Son dos palancas, imagínate la cosa. Ok. Entonces, no tenía power steering. Para tú parquearlo, tú tenías que poner el pie en el tablero y bajarte para doblarme. Estabas parqueando. Estamos hablando de un camionero, de esos clásicos. Para tú manejar en cartera, tú tenías que poner el brazo izquierdo entre el timón, aguantarlo con el codo y cambiar. O tomarse el riesgo de no poner el codo y cambiar rápido. Pero si fallaste un cambio, prácticamente tú tienes que empezar de cero. Eso es como, por ejemplo, cuando estamos manejando la caja 18, que la tiene aquí. La 18 es un juego. La 13 es un juego. La 10 es un... Mira. Eso es... La 10. Super 10. La 13. La 15. Sí. La 18. La doble palanca. ¿Qué transmisión yo le he manejado? Bueno, todo eso lo vamos a hablar en el próximo video, porque tenemos 40 minutos y tenemos mucho más. Así que está usted en Meteorotracker. Saludos. Bye. 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 Gracias por ver el video